El objetivo de investigación de taller de proyectos arquitectónicos 9 El objetivo de investigación está íntimamente ligado al problema empírico diagnosticado en la investigación y se debe relaxar anteponiendo a la oración un verbo que indica una acción observable Hay que tener cuidado con los verbos usados en la arquitectura ya que según la taxonomía de Bloom estos verbos deberían determinar acción relacionada con la diseño arquitectónico o propio de la naturaleza de la disciplina arquitectónica Dentro de esto tenemos verbos muy precisos como elaborar, determinar, establecer Por otro lado, el objetivo de una investigación aplicada en el ámbito de la disciplina arquitectónica y enfocada específicamente en el diseño de una infraestructura siempre será determinar los alineamientos o criterios del diseño arquitectónico para ser aplicados en el proyecto de arquitectura Ese es el fin supremo, el objetivo supremo de toda investigación técnica en arquitectura que se enfoca solo en el comportamiento del objeto arquitectónico ¿Cuál es su objetivo? El objetivo siempre va a ser encontrar los alineamientos o los criterios de diseño arquitectónico con los cuales yo pueda diseñar la arquitectura Se recomienda seguir el siguiente esquema y respetar los colores de textos Primero va el verbo, siempre va el verbo Luego aparece la condicionante La condicionante Luego aparecerá el conector lógico en verde El objeto arquitectónico en naranja Finalmente el lugar y el daño morado Ejemplo Verbo Determinar Condicionante en rojo Los criterios de diseño arquitectónico Esa es la condicionante Conector lógico en verde Para Objeto arquitectónico Un centro educativo básico regular de primaria En naranja En el distrito de Víctor Larco Y ese es el lugar Trujillo Año 2020 Debemos seguir este esfuerzo de redacción y respetar estos colores de textos para redactar adecuadamente el objetivo de la investigación Gracias 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 Gracias